de semana y predominando esas temperaturas calurosas a partir del mediodía. Ciudad Juárez, el termómetro 9 grados centígrados actualmente, cielo mayormente despejado, se espera que continúe así durante las próximas horas y que la máxima para hoy llegue a los 27 grados centígrados, por la noche el escenso de temperatura 11 grados centígrados. Con ese cielo mayormente despejado durante las próximas horas, continúa así durante sábado y domingo y temperaturas máximas en los 32 grados centígrados, así que considere que esperamos bastante calor durante el fin de semana, temperaturas mínimas presentándose de 12 a 16 grados centígrados, viento ligero a moderado los próximos tres días. El próximo lunes comenzaríamos la semana con un pronóstico de cielo mayormente nublado, hasta el momento sin probabilidad de precipitaciones, de cualquier manera hay que estar muy pendientes de los cambios que tengamos durante el fin de semana. La máxima en los 28 grados centígrados, el descenso por la noche 13 grados centígrados y viento ligero entre 10 a 15 kilómetros por hora. Para el otro lado de la frontera, cielo mayormente despejado. Esta mañana el termómetro en 48 grados Fahrenheit y la máxima durante las próximas horas estaría llegando a los 80 grados por la noche, el descenso de temperatura 53 grados Fahrenheit, todavía con este cielo mayormente despejado y continuando el fin de semana con temperaturas calurosas también en el paso de Texas. Chihuahua capital, el termómetro en este momento 10 grados centígrados, cielo despejado, continuando con este cielo mayormente soleado durante las próximas horas también en la capital del estado. La máxima estaría llegando a 26 grados centígrados por la noche, el descenso de temperatura a los 6 grados centígrados. Viento ligero es el pronóstico para este día, oscilando de los 10 a 15 kilómetros por hora. Continuamos con cielo despejado sábado y domingo, máximas incrementando de los 29 a 31 grados centígrados. Así que en Chihuahua capital, bastante calor también durante el fin de semana, las mínimas entre 7 y 12 grados centígrados y el lunes también se espera cielo mayormente nublado, la máxima de 27 grados centígrados, mínima 9 grados centígrados y viento entre 15 a 25 kilómetros por hora. Así que tengan mucha precaución, por lo pronto disfruten de una mañana bastante fresca en gran parte del estado de Chihuahua porque durante el fin de semana vamos a continuar con temperaturas máximas ya incluso superando los 30 grados centígrados. Mi nombre es Gaby Luna, gracias por su atención.